No es tu culpa, es mi culpa, todo lo perdí Cuando yo me enamoré de ti Quisiera negarlo pero yo te quiero Intento marcharme y siento que me muero Duele estar así Mira en mis ojos el dolor que siento De a poco me mata, juro que no miento Pero duele mucho más estar sin ti Dímelo, pídelo, si hoy quieres que me vaya Dímelo de frente, que yo soy consciente No es tu culpa, es mi culpa Yo lo sabía Que no debía ilusionarme Mal momento para equivocarme En este juego todo lo perdí Cuando yo me enamoré de ti En este juego todo lo perdí Cuando yo me enamoré de ti Quiero ser para ti Lo primero que tú veas cuando te despiertes Quiero verte feliz Ser el motivo del brillo en tus ojos cuando te mire la gente Haría todo para no perderte Haría todo para no perderte Si tú me dejas yo voy a quererte Si no me quieres dímelo de frente Dímelo que sientes No es tu culpa, es tu culpa No es tu culpa, es tu culpa, es tu culpa Yo lo sabía de ti Dímelo, pídelo, si quieres que me vaya Dímelo, pídelo, si quieres que me vaya Dímelo, pídelo, si quieres que me vaya Dímelo de frente, que yo soy consciente No es tu culpa, es tu culpa No es tu culpa, es mi culpa Yo no sabía que no debía ilusionarme Mal momento para equivocarme En este juego todo lo perdí Cuando yo me enamoré de ti En este juego todo lo perdí Cuando yo me enamore de ti